En este momento estamos grabando un minuto por Cuba durante el programa de Libertópolis Radio en Viernes de Gloria. Yo también exijo que todos los cubanos que estamos tanto fuera, dentro de la isla también, podamos contribuir con políticas públicas serias, con planes de gobierno, con estrategias para restablecer el equilibrio de poder, la división de poderes, la meritocracia, el que en Cuba realmente se respete la democracia, que a la hora de ir a las elecciones no haya solo una opción y que cualquiera que quiera decir lo que quiera pueda hacerlo, que el internet sea utilizado libremente, que yo pueda comerciar y pueda vender las cosas que a mí me dé la gana, que yo pueda negociar con los países que yo quiera. Yo también exijo el poder regresar a la tierra de mi padre y de mis abuelos en absoluta libertad, no para ir a cancunear a Cuba, como muchos lo hacen, que critican al régimen, pero igual se aprovechan de él cuando se van a Cuba a cancunear. Y no, el poder visitar la isla, el poder caminar, el poder movilizarme sobre ella, el poder conocer de dónde viene mi pasado sin sentirme ni amenazada, ni mucho menos. Yo también exijo que Cuba sea libre. Muchísimas gracias a esta iniciativa que demuestra que la tecnología se puede utilizar para desmantelar los abusos.